hola jóvenes y jugonas y bien pero un día más a mi canal Darchikenocho y a este capítulo 38 de Everthale, el sitio si Everthale, bien, bueno ya que se va, vamos entrando y vamos a darle caña que esta historia bastante interesante y creo que está ya cerca de acabar aproximadamente no sé cuánto pero estamos cerca mira que de cositas que bien que bien que alegría creo que estas cosas son las gastar 20 de manas día 16 y gastar 50 de manas, estas son las cosas que hice ayer o sea son las las misiones estas vale, es que pone aquí, gastar 50 de manas y me dan esto pues eso como esto está haciendo las las cosas del evento esta para poder pillar el el cacharro ese, la maza esta rara, esta maza pues eso, no todavía no lo tengo pero me falta poco, la mitad creo, veis, 24 de 50 me queda menos, cuando tengamos 50 pillaremos la maza y luego todo lo que pille 20 más mínimo para pillar esto, dos veces esto, no 20, si 20 más, para pillar dos veces esto para hacer la tirada de esa especial a ver que sale, porque no quiero probarlo mientras tanto seguimos la historia delante vale, a ver si la acabamos ya porque queda poco la historia, bueno según veo queda poco, si recordáis vamos a ir a un sitio a buscar el mithril para hacer la super espada esa super épica para matar al malo y ya en teoría iríamos a matar al malo y ya después supongo que se os haría bajar el final del juego, así que, bueno, nos quedamos aquí, este tío dice que pelea, vamos a pelear con él, por qué no ala, buen hombre a mira, este es el picapostol, pues este es la tercera vez que luchamos con él creo, así que lo vimos en una hora no los había visto antes por aquí, ¿qué les parece si tenemos un duelo para entrenar? quiero probar que soy digna de portar una lanza, la más sagrada de las armas ah, pues no, pues no veo, yo he luchado con un no sé qué ha puesto antes no veo, no veo mmm, 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 vamos a atacar a todos que poca vida quitas, macho cuando quieres, eh, atacar a todos este quita mucho más, eh, ¿por qué quita tanta vida a este y a este quita tanto? será porque el arma de este te estará a más nivel, ¿no? no lo sé tengo que mirarlo, vamos a matar a este supongo que sí, que será porque el arma de esta mujer no estará a tanto nivel ahora lo vamos a mirar, eh, porque este no ha quitado tanta vida como a este podría hacer el rayo temporal este, eh, y matar a él, pero como solo si ataco a este, va a atacar a este que tiene escudito, pues va a dar igual, así que matamos a este uff, el oso pero ahora puedo hacer un atacar a todos con este hombre con este hombre, con este bicharrón podría matar al oso, eh, directamente creo que voy a matar al oso, que es el más peligroso aquí fuera oso oh mierda, sale otro con escudito, me cago, eh bueno, pero al menos el oso está muerto que es lo importante que no sos un coñazo, tío ay, venga ahora sí, ataca a todos me ha quitado tanta vida como lo pensaba, pero ahora con el ataque a todos de esta mujer debería poder matar a uno o dos supuestamente correcto, matados joder, que de bichos tiene este, no? y otro con escudo lo tomen, que bien yo quería matar al de atrás vale, espera, 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 vamos a pasar para que ataque el prota a ver si matamos a este ya genial es para que este ahora pueda hacer el atacar a todos así ajá y así mato a aquel de atrás bien, bien, me ha salido bien la jugada no está mal vamos a darle caña del escudo porque no me queda otra este seguramente le va a poner la invisibilidad a esto pero bueno, no pasa nada vale, dale, abre el escudo tanto antes lo matemos mejor ah, nos ha puesto invisibilidad el sol vamos a matar al del escudo no puedo atacar a esto aunque quisiera porque está invisible y aparte está este con el escudo así que, pero ahora sí hacemos atacar a todos y le quito la invisibilidad para que no me haga un ataque chungo él y aún así me ha hecho menos mal que le quito la invisibilidad porque seguramente haría mucho más daño, eh, con eso desgraciado sufre mi ira yaaaa ahora para tu casa y yo me duermo jajaja porque se dorme, ¿ves? jajaja pero he ganado pues soy un pro esto es lo que queda, mira, nivel 26 nivel 33-26 del arma esta es súper épica y este... 32 claro, por eso este ha hecho más daño hasta el 32 esto ya decía yo es que me he extrañado digo, porque esta... porque esta hace menos daño que este claro, por este está el 32 y este es que son como 406 niveles más por encima ya decía yo vale, no está mal no hay problema venga tío, vete destrozado ¿te unes o qué? ciertamente son grandes oponentes nuestro encuentro debe ser una señal de Ben Shah ella me dice que... unirme a ustedes es el camino que debo tomar venga me imaginaba que se voy a unir diréis que ya hemos luchado con él como tres veces entonces, tío, tiene que estar reunirse casi seguro pues todo el que con el que lucho se une a ver que encontramos aquí a ver si hay algún tío que no tengamos seguramente los tendremos, ¿veis? los tenemos todos te quita mucha vida debería subir a esta el alma de nivel, tío debería lo que pasa es que no sé si el máximo de esta arma es el 30 si es el 30, entonces... aunque lo subas para nada, porque esta está el 32 pero me vendría bien subir esa arma de nivel, eh de hecho voy a mirar a ver si podemos mmm... es que esa arma me vendría bien subirla, chicos para que la tía cuando ataca a la primera, ¿sabéis? pues reviente así a saco con lo de atacar a todos porque si no, malo no sé cuál es el nivel máximo, miradlo aquí ahora saldrá, supongo espero que sea más del 30 yo supongo que sí que será 35 o 40 porque es de 4 estrellas correcto, es 40 al máximo pero vamos a dar cosas de las buenas vamos a darle una de estas me supongo que ha estado el 30 directamente joder, 13 mil tío por uno 32, estaría igual que el otro 32 25 31 como esto de dinero, que flipas, eh por dar mierdas de estas pero estaría el 34 me voy a caer sin dinero pero me conviene que este... que suba esos niveles, tío son 4, son 8 niveles, eh a darle esto, venga sí, porque me viene bien ya que esta ataca a la primera me vendría bien que de un golpe fuerte salí de primera y deje a los enemigos hechos polvo para que luego el otro remate con su atacar a todos también que tiene el arma también subir el 30 y tanto o sea, el 32 creo me vendría bien esto yo creo que va a ser una buena estrategia, lo veremos un cuantito salga vamos con una pelea más aquí en esta hierba donde estoy a ver si es verdad lo que yo creo probemos si tiene lo cierto, ahora tiene que hacer mucho daño esta mujer a ver ahora sí se nota le ha quitado la mitad la vida a este correcto ahora sí que si veis ahora tengo dos ataques de inicio que hacen bastante daño eso está muy bien además porque este ataca con 34 y este nivel 32 y luego atacaría este que por desgracia no va a tener para hacer ataque a todos pero hace su ataque normal y hace bastante daño en caso de que me quedara alguno vivo siempre podemos rematar con eso vale, seguimos aquí a lo mejor hay una escena ahora veis siempre lo hay en los sitios estos alto es momento de tomar un breve descanso me pregunto si mi abuelo ya habrá recibido la carta probablemente apuesto a que estará esperando en el Belén cuando volvamos el mensajero a Ringland también debe haber llegado estoy segura que ven refuerzos todo está saliendo muy bien ya está, en serio, para esa hierba me paraba, vale decía yo mmm una forma de acabar permanentemente con el pandemonium realmente Kalen de Ebelnend ha descubierto tal cosa el mensaje de la capitale humilde solamente transmitía parte de su plan pero Lady Astrid ha confirmado su veracidad en serio lo hizo a partir de este momento doy inicio al protocolo Nidoj efectivo inmediatamente señor, no está eso restringido a tiempos de guerra el comandante tiene lo mismo por autoridad durante el pandemonium comprendido, comenzaremos el protocolo Nidoj arresta al mensajero de Luzmila y manda un emisario a el Belén tal como ella solicitó porque tiene que arrestar el emisario pero envía también a las serpientes si señor, formaré una unidad inmediatamente estaré impartiendo órdenes desde el aposento de Pilar date prisa si señor, tiene pintado de ser malo, en serio no me digas Astrid no entiendes nada pues si, el pandemonium es el orden natural de las cosas tetracolgado tenía cara de malo y efectivamente yo pensaba digo, tiene cara de malo al final he acertado y lo pensaba desde que lo vi digo, este tío tiene pinta de ser el malo pues va a ser malo caguin bueno pues nada, nos ha salido un malote por ahí ah, bicho especial a ver, bueno único, vamos a pelear quién es el único, tú eres el único pero si ya te tengo oye, tengo a este, ahora que lo estoy pensando lo tengo, a lo mejor no lo tengo puede que sea la evolución del pedrolo normal es que claro, como a veces se parecen vamos a intentar cogerlo por si acaso ni poco ni te lo ha quitado jude bueno, tenemos que atacarle sí o sí claro, vamos a intentar atroparlo ya tiene la vida bastante baja a unas malas podría atacar con el prota otra vez que no creo que lo mate es que tiene un 65% de probabilidades vamos a asegurarnos espero que lo mate uy, 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 casi lo mato casi, me la ha jugado bastante bueno, vamos a asegurarnos ahora el 100% de captura si matamos bueno, el 100% no, pero 70 y tantos, 80 tendrá, ¿no? el 81, ahora se vendrá la primera creo que lo tengo, eh, pero bueno, estoy seguro bueno, pues puede ser la evolución del bicho de piedra normal que hemos visto ya varias veces como se parecen, ¿no? venga venga, te toca a ti, ¿no? pues dale caña a la seta esta asquerosa que no para envenenar gente vale, esto está hecho ya estos tres van a morir casi seguros ahora bueno, este sobrevivirá estos dos mueren fijo bueno, ataca a todos ¿veis? no me imaginaba atacamos a todos y ya sólo queda el tontaco este que va a morir súper rápido ahora, hasta luego hemos ganado porque somos unos máquinas toma ya mira, este está ya al máximo nivel, eh 30 de 30 este está igual que el prota a este, a lo mejor deberíamos de cambiarlo por otro ya, ¿no? yo creo que ya tengo bastantes niveles tendré bastantes puntos para ponerme un bicho nuevo, ¿no? a ver va siendo hora de cambiar a este ¿cuántos puntos tengo? a ver si puedo, eh yo creo que sí pagamos un montón de niveles coño, tengo un montón de puntos quitamos a este, son 8 tengo bastante, a ver, ¿a quién metemos? a uno a uno que tenga un buen nivel como este, por ejemplo, son 23 puntos tengo 23 puntos, son son 8 si tengo, vale este estaría guay, eh además es SR este también está a SR, pero no sé a ver las habilidades de este eh, mejorar, no, quiero ver a estas habilidades tiene ataque, atacar a todos que me conviene, espíritu de dolor y superimpulso que es esto os hablo solo si el equipo de usuario tiene 7 o más de espíritu esto habría que aguantar un montón de ataques o sea, sin hacer ataques especiales para hacerlo y reduce el HP actual de usuario un 30% y los aliados reciben un 3 de espíritu este también es un poco me vamos a ver este asalto desenvuelto, ataque a todos y asalto de venganza y además tiene espíritu más venganza este puede ser bastante interesante de hecho, casi que es mejor tiene un poquito menos de ataque que este pero tiene más vida es más tanqui estos son los mejores que tengo esta no, esta tiene ataques de dormir y tonterías, no le gusta nada pero este si tiene buena pinta además se muestra nivel 40 vamos a meter a este además también es de fuego igual que el pajarete vale, vamos a quitar el pajarete vale, vamos a quitar el pajarete con su arma perfecto y ahora tiene una espada normal amarilla espada normal amarilla no veo ninguna a ver si tengo alguna por aquí mira, aquí tengo una de plata nivel 21 que me pide 9 vale, perfecto está bien mira que bien está nivel 21 así que ya estupendo, le falta poco el 30 al máximo creo vale, pues tenemos un tío ahí nuevo super épico vamos a dejarlo ahí en segundo plano para que vaya subiendo niveles este bicho tiene buena pinta la verdad pero bueno, si me quito el pajarete para que vaya subiendo otro nivel y ya veremos vamos a hacer aquí una pelea rápida para que cojo unos cuantos niveles antes de meterme en la pelea esa larga esto va a ser súper rápido ya veréis ¿veis? todo muerto así sube esto unos cuantos nivelazos ¿veis? hasta el... 10... 11... hasta el 11 del tirón genial y de 40 tío vale, vamos a hacer otra pelea más para que le vea un poquito más al menos hasta el 15 me gustaría antes de meterme en esa pelea por si acaso sale sabes que por lo menos tenga un poco de nivel que aguante una hostia tío nos repetimos como son peleas rápidas no hay problema venga, dame experiencia en donde hasta el 14 venga una pelea más a ver si le subo al 15 que ya digo me gustaría que estuviera al 15 antes de seguir avanzando no vaya a ser, no vaya a ser por lo menos eso sería al 20 la mitad del nivel pero... al 20 va a tardar bastante más por esto seguramente supongo que subirá al 15 o se va a quedar casi mira, al 15 casi al 16 eh, ojo voy a buscar otra pelea venga, está el 16 por qué no como me queda poco para subir venga, me ataque ya son peleas rápidas que estupendo 17 casi casi que lo subo al 20 mejor eh, la mitad del máximo nivel que tiene es que creo va a ser mejor porque si este gente este me mata alguno y tiene que salir del ataque por lo menos que aguante un golpe 2 tío y que haga algo de daño ¿sabéis? es la cosa no vaya a ser tío que por culpa de tener este que estar abajo de nivel me revienten tiene el 18 al que dan dos niveles por el 20 y ha subido el arma al 22 genial vale tenemos que no pelea más a ver si subo al 19 si no subo al 19 seguimos avanzando eh porque eso ya quería decir que para poder subir al 20 tendrán que hacer 3 o 4 peleas el lo positivo es que como esto es rápido porque los mato de dos hostias pues no me cuesta nada libero en cuestión mmm casi habría que hacer 3 peleas más para subirlo al 20 3 peleas más venga se hacen rápido es para tenerlo al 20 es que asista a la mitad de nivel máximo nivel que tiene de 40 por si acaso sabéis que a lo mejor no sale ya sabéis pero y si sale y pierdo por culpa de no tenerlo a un nivel decente prefiero deberlo un poquito pero tampoco traigo tanto mira una pelea más a lo mejor y sube al 20 y listo eh y que el siguiente nivel también sube el arma de nivel que tiene venga última pelea creo yo si no sube se va a quedar casi casi venga el arma seguro que sube de nivel veis al 23 y... uy casi mira una pelea más venga es una pena que este no pueda subir más niveles tiene que haber hecho lo tengo ahí muerto de risa podría meter a otro tío pero es que claro está ya al nivel 30 y me va a costar subir a otro el máximo número venga muere y muere ya con esto seguimos avanzando ahora sí eh ya con esto sube al 20 que es lo que quería la mitad de nivel está bien ya con esto por lo menos aguanta un par de hostias en caso de emergencia creo que me aguantará perfecto perfecto venga vamos a ver que quería esta mujer hoy me has visto lance heralta vaya nombre viajeros nos encontramos de nuevo esta vez mi lanza el esmoz ahora la verdad ya lucha con esta o no se une o si es la segunda vez que nos enfrentamos a ella no pero si es la tercera si se une este es un coñazo pues se va a poner invisible pero bueno atacamos con todos le quitamos la invisibilidad y ahora por desgracia tengo que atacar a este pero voy a intentar a ver si por un casual le da aquí no hay que matar al tonto ese pues nada o muere querías que te matara? pues ya está muerto la putada es que se va a hacer invisible y a lo mejor le da tiempo a atacarme una vez y cuando es invisible hace mucho daño se ha puesto el escudo este pero bueno con un atacar a todos o dos así que muere eso es lo malo es que hace mucho daño tío venga atacamos a no puedo porque está invisible así que atacar a todos y aunque no estuviera invisible está este con el escudo de mierda oh dios el que faltaba ahí también tiene un escudo joder no vais a dejar matar a la araña no? desgraciaos pues ahora va por culo de araña eh? ahora que? no me das miedo otra araña que cabrones jajaja vale eso no lo esperaba no ha sonado la arma eh? la otra araña no lo esperaba me ha dejado descolocado ahora mismo la araña va a sobrevivir la araña va a sobrevivir tengo uno a atacar a todos? si tengo uno a atacar a todos aquí estos tres están muertos o va a quedar la araña ah bueno y esta que aguanta joder y otro más madre mía bueno sale el dragón ahora van a ir a por él así que no hay problema la mitad de la vida por que no? sabes? la mitad de la vida eh? por toda la cara ala que me lo mata menos mal que subí al otro eh? menos mal sabes que? voy a matar a esta que es un coñado va a tener especial lleno voy a hacerle super ataque a este a ver si los mata los dos toma ya ah! la puta ama menos mal que le subió el arma de nivel eh? si no los mataba menos mal ala estupendo no hemos llegado a ver el otro que hemos puesto nuevo pero bien he mandado tres petaletes raros ingredientes de evolución que bien bueno a ver si se une perdí de nuevo mi lanza me desamparó no esta debe ser una prueba se va no? vale esta es la segunda vez entonces cuando salga de nuevo se unirá pues cada vez que salen con la tercera se suelen unir tengo un cofre por ahí no? vale parece que hemos llegado a la mina a donde tenemos que venir chicos para pues encontrar el mithril una escenita Kalen seguro quieres reprogramar el sistema de seguridad? si lo hago ya nadie podrá volver a entrar a la mina bien este va a ser el padre del prota seguro todos los mineros ya fueron rescatados hazlo Kalen por favor de acuerdo es el padre del prota fijo eh que fue eso? era era esa Kalen y el hombre el creen que esto sea de lo que hablaba Kalen cuando mencionó fenómenos supernaturales ese hombre acaso era tu padre si debo seguir Kalen dijo que el mithril está en la parte más profunda de la mina estupendo ala estamos en la mina bien vale aquí hay peleas obviamente como lo han dicho pero bueno aquí está la primera pelea vamos a hacerla venga y ya acabamos vale vamos a hacer esta pelea y acabamos el capitulín por aquí y en el siguiente seguimos hay ningún bicho nuevo de todas formas creo que aquí no puedo atrapar a ver le hemos quitado a esa vale que putada esta gente si los mato nos duermen a ver si le puedo dar no pues no pasa nada la putada es que el mono este va a hacer invisible a este vale vale vamos a matar a este ah no puedo vamos a matar a este vale con un atacar a todos veis como el fin invisible no sabía pero hacemos así el tonto escudo ya está muerto no sé que salga otro me cago en la leche a ver si me da tiempo a darle bien vale vamos a matar al mono perfecto porque es el que pone invisible así que ahora ya no hay ninguno creo bueno este creo que si que también pone invisible si me cago ahí vale vamos a matar al de atrás perfecto aunque tengo dos tíos dormidos pero seguramente te despertarán en breve vale o no porque se han puesto a atacar menos a todos menos los que están dormidos que cabrones sois atacar a los que están dormidos para despertar los desgraciados mueres que no mueres podrás comodar así que es un normal vale nos quedan dos esta es la evolución de este seguro por tal como están vale nada que queríais matarme al tío no? pues nada que pena que no puedo hacer esto hemos reventado a los dos muere muere hala gané por si un pro mira que voy a subir el arma al 24 y casi al 21 bien bien esto al 28 este está ya a tope os recuerdo que este cuando llega a 50 evoluciona porque bueno voy a ir acá un montón pero bueno solo le quedan 15 niveles tampoco es tanto 15 niveles y casi he subido al 34 bueno poco a poco casi subo de nivel mando un pico es para Minecraft jajaja vale pues primera pelea hecha ya habría que seguir pero vamos a dejarlo aquí vale chicos y en el siguiente capítulo seguiremos avanzando aquí en la mina para buscar el mithril y bueno pues ya digo una vez que tengamos mithril haremos la espada esta chachi guay y supuestamente iremos a matar al Eterno al malo del juego al malo final aunque bueno ahora salió por ahí que el padre de Astrid el comandante este este también es malo se va a meter por medio no sé se va a liar por lo que veo pero bueno vamos supuestamente camino al final del juego yo creo que más de la mitad de la historia ya hemos hecho así que ya vamos directamente bueno entre comillas para el final no sé cuántos capítulos quedarán de historia pero vamos avanzando poco a poco así venga chicos se les pide este capítulo no recuerdo que sea de partid y como siempre si os ha gustado like, comparte y suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos dándole caña a ver hasta el próximo adiós chicos